y ahora tocó trabajo en puerto para la patrón y aquí andamos en los pantanos porque esta zona como que se inundó recientemente con el temporal que tuvimos sí sí después descuido de nosotros porque dejamos las botas de hule sabiendo que habíamos estado en lluvias constantes y pues todo esto que ustedes miran acá es hacienda la estrella miren qué bonito una coquera pero infinita diría yo aparte de eso pues tienen una plantación bastante grande de mango panadez que es todo el mango que viene por acá a un costado de la calle de acceso y al otro costado por allá está lo que sería la limonera pero pues estamos viendo por ahí que de la limonera se ha apoderado el parásito se ha apoderado el patrón porque nunca se le dio la poda de formación no se volaron los chupones no se voló el parásito y como ustedes saben lo que más crece es el parásito se ha apoderado los arbolitos tienen cuántos cuántos tiempos donde más dos años los arbolitos por acá está donde más miren dos años estos arbolitos de estar plantados y la recomendación es sembrar unos nuevos sembrar nuevos porque pues la verdad de que ya los árboles como les digo tienen más patrón más parásito que injerto ya el injerto le explicaba yo donde más que ya el injerto básicamente está perdido verdad donde más es como este árbol que tenemos acá miren este árbol no pero este es del de limón indio verdad donde más este es del limón indio pero igualmente no se le ha dado ningún tipo de poda él se ha ido ahí a la buena de dios necesitamos darle una levantadita una poda de altura quitarle aquí esto que sería la segunda planta para que ya tengamos un arbolito formado como así ve acabe aquí así ve sin toda esta parte y sin todo esto de que abajo a modo que esté un arbolito bonito un arbolito bien formado pero pues lastimosamente no 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 han estado trabajando en las formaciones de los árboles y después de pues unos años ellos se han dado cuenta que ya no no o sea no están produciendo lo que esperaban producir entonces por acá andamos haciendo este trabajito de capacitación a la persona que le ayuda acá en esta hacienda donde más hacienda la estrella en usulután puerto parada miren qué bonito